Fátima y Sebastián se han dejado gobernar de los sentimientos, de las cosas que suceden a su alrededor para no luchar por el amor tan intenso que sienten. En la telenovela Mi Amor Sin Tiempo vamos a conocer los siguientes detalles. Se conoce que Fátima ha pasado por un montón de procesos que la han llevado a ser la mujer que es hoy día, pero lo que a nosotros más nos sorprende es darnos cuenta cómo estas personas han luchado con tantos estereotipos que hasta el día de hoy siguen separados. En la telenovela Mi Amor Sin Tiempo Sebastián debe de irse a rehacer unos cuantos negocios, pero en esto estaría disponible nada más y nada menos que Fátima para llevar las riendas de la empresa. Pero también han tomado la iniciativa de tener a Claudio como una persona que quizás pueda tener también la capacidad para estar a esta posición, pero realmente se equivocan. Se equivocan porque Claudio no tiene la capacidad suficiente como para dirigir todo esto. Aparte a Sebastián no le gusta para nada la idea de que Claudio esté al mando de todo. En la telenovela Mi Amor Sin Tiempo Fátima y Sebastián volverán a hablar sobre la relación que ellos tanto anhelan. Es de vital importancia para ambos, ya que saben reconocer realmente las intenciones uno al otro. De otra parte también estamos viendo cómo Carolina está muy entusiasmada en tener una relación amorosa con este tipo Sebastián. Sebastián no está muy conforme y dice que realmente él está más interesado en esta mujer en la bellísima Fátima porque es la mujer que realmente le ha tocado todo el corazón y él estaría más que listo para brindarle el amor suficiente a esta mujer. En la telenovela también vamos a estar notando cómo Fátima está luchando por todo porque ahora mismo quiere que su familia esté bien, pero realmente las cosas no se manejan de la mejor manera. Así que espero que esta telenovela te esté brindando a ti todo lo que tú necesitas saber. Te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ni un solo detalle de la telenovela Mi Amor Sin Tiempo.